No, el incremento no tiene por qué ser 10%. Podría ser un 2%, 3% en función a la tasa de inflación de lo que fue el año pasado. Pero nuevamente, políticamente, el gobierno quiere imponer esos 10 amarrados con la central obrera. ¿Pero qué sucede? El gobierno no le interesa dar 10%, 8% porque se endeuda, el país se endeuda y quién paga a las siguientes generaciones. En cambio, el empresario privado que tiene que prestarse plata del banco, de las instituciones, entonces, sacrifica sus utilidades o tiene que finalmente haberse acosalado porque él es el que tiene que pagar. Esa es la postura de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana sobre la propuesta del incremento salarial para este 2022. Sin embargo, los del Movimiento al Socialismo señalan que esto debe ser analizado, dada la coyuntura económica actual del país. Si colocamos a pensar, hemos tenido dos a tres gestiones que no se ha podido generar. Hemos llegado a un Producto Interno Bruto de menos 5%, o sea, ha habido una baja total para nuestro país. Entonces, realzar eso al de lo que estábamos, hemos dejado antes del 2019, antes del golpe de Estado, entonces, es muy complicado. Nuestro presidente ha indicado que la primera gestión estamos pagando, tal vez lo que no se ha pagado. Estamos intentando establecer y recién se va a poder ver el tema de aumento salarial, infraestructura y demás. Por eso es que este año recién se está viendo las construcciones, los presupuestos, los proyectos que tienen que para cada departamento. El diputado José Luis Porcel afirma que de haber un incremento del 10%, generará un gran perjuicio económico, especialmente para los empresarios, donde ocasionará que varias empresas se cierren. Un empresario privado que se ve afectado por esta situación de incremento salarial corre el riesgo de cerrar su empresa si recién está empezando la desactivación. Una cosa es ser político y estar en las sesiones del gobierno y dictar leyes, que es muy fácil. Otra cosa es ser empresario, tener iniciativa, donde uno tiene que ver cómo pagar a sus trabajadores, sea uno, dos o tres. Esa es nuestra realidad. Y la Confederación de Empresarios Privados ya ha manifestado que si continúa esta persistencia de incremento salarial del 10% al salario mínimo nacional, que está en 2.164, corre el riesgo de que muchas empresas colapsen.